Un ejemplo, a mí me puede gustar dos personas de un partido político y otra persona de otro partido político, pero no los puedo votar. El partido X va a tener siete personas. Claro, por eso es lista sábana. Bueno, allá vamos a ver que sí. Pero no se van a entrecruzar con el partido B y C. Ahí va a haber el equilibrio necesario. Por eso dije al principio que como no va por el sistema DOM, va por el sistema proporcional, puede ocurrir que quien gane no coloque cuatro. Y si bien es ganador, de este lado tiene una balancita con cuatro criterios distintos de otros dos partidos. Ahí es donde se equilibra el criterio. Pero la lista de los convencionales de cada partido, sí. Todavía no tenemos acá en este contexto lo que plantea Liliana, es la ley de tacha sería. Uno dice este sí, este no, este sí, no lo tenemos a eso. ¡Gracias!